70% de ausentismo general se registró en los planteles de educación básica del municipio de Solidaridad a causa de la inesperada lluvia que cayó desde la madrugada. Estos datos fueron dados a conocer después de un sondeo en las principales escuelas realizado por la representante de la SEC local, Ángela Sánchez Gutiérrez. Según las estimaciones de la representante docente, fueron alrededor de 17.000 estudiantes de primarias y jardines de niños que no se presentaron a las aulas escolares, siendo estos últimos los más afectados. En el municipio actualmente existen un total de 88 escuelas de educación básica, de las cuales 48 son primarias y 34 kinders, en los que estudian poco más de 28.000 alumnos solidarenses. ¡Gracias!